¿Qué es el plan de relaciones públicas? ¿Qué es el plan de relaciones públicas? El plan de relaciones públicas me parece decepcionante. Esto hay que tomarlo en serio. Yo creo que hay que hacer un plan de desarrollo de verdad. Hay que hacer un plan para desarrollar la industria, otro la agricultura, otro para mejorar la equidad. Y sí, cumplir con todas las metas de la OSD y todas esas cosas es absolutamente lógico que tiene que hacer. Pero eso no puede ser las bases de un plan de desarrollo.